¡Hola amigos! Buenas tardes Un día más, un vlog más Oigan, vean lo que estoy haciendo ¡Pepinillo! ¿Qué quiere mi pepe? No sé Vean nada más Esta Casa Vean mi cocina ¡Ay! La amo totalmente Vean Vean ¡Qué preciosa cocina! Estoy poniendo mis platitos En los estantes ¡Bye! Vean Francia, es bien tarde la una Hoy es el cumpleaños de la mamá Pero Realmente yo no estoy invitada O sea La mamá sí me dijo para ir Pero Nadie me dijo a qué hora Yo no sé Yo no sé Tal vez no me quieren invitar Verdaderamente Verdaderamente no lo sé No estoy entendiendo Entonces no sé si alistarme o no Friends Porque Porque real Nadie Me Me avisó O sea nadie me refiero a mi mamá O a mi hermano No me dijeron Oye nos vamos a tal hora Siento Siento como que no Como que no Estoy invitada Entonces No sé qué hacer No sé si alistarme o no Entonces Friends Bueno Este Pues Yo creo que no voy a ir O No sé No sé No sé Ahorita Ahorita A lo mejor me empiezo a costar poquito Fíjense que yo Este Me quería poner un vestido Vestido Que me he comprado Desde hace un buen Y Dice Ay me lo voy a poner Pero está un aire terrible Han estado los días Tan feos Que No definitivamente No va a ser eso Entonces Ahorita veo A ver que me pongo Y Empiezo a listarme Algo Sencillito Y Calientito Porque si el aire está Con todo Yo a lo que si tengo que ir Ya les había comentado En otro blog De que Tengo que ir a hacer Mis compras El día de hoy Pero porque yo pensaba Pues de la ida Pero pues les digo A mi nadie me dijo nada Entonces yo estoy De que no se que hacer Así es que bueno Dejenme Termino de De decorar mi casa Mi cocina Y Ahorita Me alistare Un poquito No se Friends Entonces Pues un escándalo Miren es que Cuando salimos con Todas las niñas Pues yo me hago cargo De una y así Porque hay Nuestros pobres con sus tres Son un desorden Esos bebés Pero bueno Ya comimos Vino también la familia Paterna de la mamá Entonces Y yo ahorita Me escape de Friends Para ir a Sam's Ahorita agarro la ruta Ah la agarro aquí pues Me voy caminando Para mejor me agarro la rutita Ay no traigo un cambio Ay no Ay no se me está Pero bueno Yo ya comí Friends Como Como Cuatro palas Tenia yo mucha hambre Y Al ultimo se me invitaron Pues la otra vez Mi mamá me dijo A las 5 de la salida Y voy ya Pero bueno pues Dejen yo me Ay dejando Se me trajo Un día Un día Un día Un día Un día Qué chico Para 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 pagar la rutita Porque O sea ya aquí a Sam's No estoy tan recosando En la fera Pero Pero para no tardarme tanto Yo todavía quería ir Aguando Por Por Unos Pero Yo creo que no Eso no va a ser posible Creo que sí debería que aprovechar Lo bueno es que se van a quedar ahí O sea vamos a estar ahí Buen rato Por Porque A las 7 sale la Kiki Son las 6 8 A las 7 sale la Kiki Y Y que dijo que Bueno si nos fuéramos a ir Sabrán No sé si Allá quiere llegar O qué Pero bueno Dejen O si no sé que hay venir la ruta Déjenme ver A ver Qué onda Si llega Walmart Friends Porque saben que se me ha olvidado Que le tengo que pedir permiso a la Kiki Para quedarme con ella el viernes Porque el Digo el sábado Tengo trabajo muy temprano Aquí en Zacatecas Que de hecho saben quién es Friends Me atreví a darle cita A la muchacha con quien me engañaron Me valió Me valió Y dije ay pues sí No me importa, no me importa Friends Corrí, corrí, corrí 6.31 Mi mamá me encargó un café Pues ya también lo traje Corrí, 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 corrí Ahorita ya nada más agarro la ruta Me deja ahí muy cerquita Ya nada más camino por aquí Ay espero que la ruta La ruta pase pronto Pero nada más que me dejé Cruzar el puente Cruzar el puente Ay se me hace que, ah no Es que no veo, ya ven que estoy bien Seguetona Dejen cruzar el puente Friends Siempre crucen el puente Por más prisa que traigan Crucen el puente Para eso los hicieron Para eso los hicieron Y siempre he pensado Que la vía rápida nunca es la solución Ay Soy la más Correcta Friends No pero sí Ay no se me hace que me viene Ay, 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 ay No Bueno Dejen ya O sea O sea No, no, miren La más rápida del oeste Friends Miren Fui Y ya casi llegué ¿Cómo? Les cayó Compré mi acondicionado Porque ya no tenía Friends No tengo gel de ducha Me ando bañando con el mismo jabón De la cola No real Real, real Y no, no es que esté mal Pues es un jabón neutro Está bien Pero es que a mí me gusta tener Jabón de la cola Jabón para el cuerpo Shampoo O sea, para todo Me gusta tener Mis cositas Ya tengo que comprar Pero es que Como no tuve trabajo, Friends Ando bien pobre Ya te estoy viendo Voy a, tengo que ir a Liverpool A pelearme Porque me están cobrando una Una compra Que hice a tres meses Completa O sea, debo muchísimo este mes No la voy a hacer Friends, ya por fin Arribamos A la casa Son las Casi nueve, hoy es tarde Friends Pues bueno Ahí está Pepe Y hola O sea Vean mi celular Sabe que tal Que traje Oigan se me hincharon Fue mis dedos Vean Hasta Los anillos me Me hicieron ¿Cómo se dice? O sea ¿Cómo se dice? Se me marcó pues No sé por qué Dejen También tomo agua Ay no me tomé hoy las pastillas Las tengo que tomar ahorita todas Todas, todas, todas Oye I'm friends ¿Se acuerdan que la mañana les dije? Bueno en la tarde Les dije que yo estaba con mis Sims Decorando una casa Y cada vez las decoro mejor Friends Pues la mensa de yo Hice ahí un movimiento Que no debí, se borró O sea todos los muebles Se quitaron de esa casa Me enojé tanto conmigo misma Ey ey perfecto Y pues ya voy a tener que Bueno empecé ahorita también Hace rato hacerlo O sea estuvimos bastante rato Si llegó mi hermana Y su novio Y así Y pues ya Friends Pues nada No se crean Siento que el vlog está cortito Y le dejé aquí mis naranjas Oigan y no encontré naranjas en Walmart Ya no es temporada de naranjas Ok Ya no había Me compré unos plátanos Ya le pedí permiso a la Kiki Para quedarme Vean el video Va en 71% Es que ahorita está el aire Un aire tremendo De verdad Si hacía frío Pero Yo no sentí tanto Dejen checo O sea Cuanto llevo grabado Si no para ya Cortar Hello friends Pues ando haciendo los quehaceres del hogar El otro día El otro día Ya había limpiado aquí con Pepe Su calvadera y así Ahorita me puse a Checar mis finanzas también Que oigan estoy súper molesta Creo que se les dice en este mismo vlog O no sé En dónde Que chequé en Liverpool Y me están cobrando Mal Yo estoy casi segura que está mal Bueno No sé Tengo que ir a A Liverpool A ver que me aclaren eso Porque si no Febrero No sé cómo lo voy a hacer Febrero va a ser difícil Ay no puedo hablar Ando así bien brillosa Friends Parece que traigo aceite Porque me puse Protector solar Porque andaba allá afuera No he lavado mis tenis Friends Y necesito hacerlo mañana Si o si Me tengo que levantar temprano A hacer eso Me puse este Miren Der play Así de aerosol Me tengo que poner Si o si mañana A lavar mis tenis Porque Bueno de hecho Mañana mismo Me voy a Ay mi cadena Mañana mismo Me voy con la kiki O sea me voy a quedar Con la kiki Y si Están bien sucios Mis tenis Pero bueno Mañana benditos Adiós Ya tengo trabajo Friends Ya ven que este Sábado no tuve Nada Ay vean cómo se ve En mis pelitos El sábado No tuve nada Ay no Me las ando viendo Un poquito Negras Friends De hecho A mi mamá Le debo dinero Como 200 pesos No que le deba Pero si le debo Lo de las jeringas Pues No he Miren No he hecho Mi cita De la dentista No sé si Se acuerdan Que aquí Siempre tengo yo Mi post-it Con Mis citas Pues Esto que si no Me la dieron Y siento que Es una gran ayuda Que no me hayan dado Cita para febrero Y de hecho No la voy a pedir Miren yo estoy Bien calladita Con la de mi cita No voy a pedir cita Para ver si me la pueden dar Casi que Últimos de febrero O casi casi Que ni quiero ir En febrero Es que 700 pesos Aunque Si tengo trabajito En febrero Friends No he visto bien No sé No tengo No tengo todos los fines Pero si Si tengo Algo de trabajo Gracias a Dios Pero Pues la verdad Si No ando tan bien Económicamente De momento Bendito sea Dios Ahorita cheque Mi cartera Traigo 900 pesos Buenisimos Que esos Los necesito Ahorita estaba checando Ya ven que en mi librita En mi librita En mi libreta Yo apunto Pues mis deudas Gastos del mes Y así Ya tengo todo Ya nada más Me falta pagar HBO Y la tarjeta de crédito La más fuerte Pero No tengo completo El dinero Y aparte Mi fecha límite De pago Es hasta el 13 de febrero Entonces Esa Voy a estar tranquila Pero lo de Liverpool Si me tiene Bien así Friends Porque Es mucho dinero O sea No es tanto Son menos de 3000 pesos Pero Es que va a ser Tarjeta de crédito La BBVA Tarjeta de crédito No Lo de Liverpool Mercado libre Y ya O sea Esos son como Los gastos Muy fuertes Que tengo Pero pues son 4 Friends Y si es Bastante dinerito Entonces Pero bendito sea Dios También Tengo varias cosas Que en febrero Ya dejo de O sea Es el último pago Entonces Si Mis cuentas La mayoría Se van a Se van a achicar Mucho Lo cual Está bien Porque ya tengo Que ponerme A ahorrar Para mis Airpods Y si Los quiero Comprar Ay Le tengo Que contestar A la muchacha Del viaje Otra cosa Friends Tengo un nuevo Producto Que no No salió En el En el Video De mi Lista de deseos 2023 Y de hecho Eso lo he querido Desde el año Antepasado Creo Pero se me olvidó Por completo Que lo quería Hasta que No me acuerdo Que vi Que dije Yo quiero esa cosa Y me encantaría Tenerlo Para el viaje O sea También Es algo Que quiero Para antes De septiembre Que es Una Nintendo Switch Quiero la Lite Obviamente Porque yo Tampoco Soy mucho De videojuegos Pero Sí O sea Me quiero comprar La baratita Espero en Dios Si poder O sea Esa Fácilmente Me la puedo Comprar Ya De que El próximo mes Pero No sé No sé si hacerlo O no hacerlo Friends Porque si quiero ahorrar Para mis AirPods Pero Digo Mis AirPods Max Entonces no sé Pero bueno Déjenme Sigo haciendo El quehacer Del hogar Y Al ratito Les cuento A ver qué pasa Bueno friends Ya aquí Mi mueblesito De la cocina Ya quedó Hice una gelatina Porque Me la encontré Y pues dije La voy a hacer Ya está el baño La tina Aquí La taza Solamente Que Quiero tallar Bien la taza Con una piedra Pomex 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 Pero no Eh Pero se la tengo Que pedir a mi mamá Porque ella es la que tiene Entonces al ratito Voy Eh También Encontré Que tengo Todavía poquita harina Y dije Me hago unas empanaditas Entonces Voy a ir a ver Si mi mamá Tiene una mantequilla Que yo me llevé De aquí el otro día Para hacerme Las empanadas Friends Y pues ya es Todo lo que voy a hacer Por hoy Mañana ya Haré Lo que les decía De De lavar los tenis Y pues mañana Les grabo Ya me estoy viendo Que aquí Ay es que Esta ceja La tengo más Arriba Que esta No se si se den Cuenta Pero miren Estos pelitos Deberían ser hasta acá Toda mi cara Está chueca Todo mi cuerpo Pero bueno Friends Pues eso ya será Mañana Espero les haya gustado El vlog Y nos vemos En el próximo Gracias por acompañarme Bye Chau 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 Chau